Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el Luqui Bambú, sobre por qué se le ponen las hojas amarillas. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, donde verás más videos relacionados con este tema. Sanderiana dracaena es una especie de arbusto, comúnmente llamado bambú de la suerte, también lo conocen como Luqui Bambú. Esta planta se usa mucho en lo que es jardinería, se usa como cetos, para cubrir alguna pared o también se puede usar para decorar algún jarrón o floreros. Hoy vamos a hablar sobre ciertos problemas que suelen suceder en estas plantas. Hojas amarillas o cloróticas. Puede ser exceso de agua. Esta planta necesita buen riego, pero si está en sombra, hay que dosificar mejor el riego, ya que el agua no se evaporará rápido y encharcaremos la planta. Punta seca de las hojas. Suele ser deficiencia de microelementos, el NPK. Se recomienda realizar cambios de tierra y aplicación de fertilizante completo, que contengan todos los elementos que necesita esta planta. ¿Esta planta es de tierra o de agua? Bueno, se desarrolla muy bien en ambas partes. En tierra se desarrolla rápidamente, se tupe y se reproduce. En agua también se desarrolla, pero en una forma mucho más lenta. La forma de esta planta, muchas veces hacen la pregunta de por qué esta planta tiene diversas formas en su tallo. ¿Cómo se logra? Para lograr esto, hay que poner la planta en un lugar de sombra y la planta va buscando el sol. Empezará a tomar diversas formas. Es un juego sombra-sol, sombra-sol. La reproducción de esta planta es por hijo o por ramilla. Cualquier pedazo de ramilla nos sirve para sacar una nueva planta. Bueno, para recuperar esta planta, esta parte de aquí voy a cortar. Desde aquí. Aquí va a volver a salir hojitas. Esto lo vamos a sacar. Aquí van a salir brotes y nuevas hojitas. Esto que acabamos de cortar, no lo vamos a botar. Esto lo vamos a reproducir. De aquí. Esto de aquí. También la vamos a cortar. Aquí está el nudo. Entonces lo vamos a cortar acá arribita. Esta no, porque estas están saliendo hojas buenas. Pero a esta de aquí le vamos a quitar, esta de hojas amarillas. Ahora le vamos a aplicar el abono completo. Ya le he sacado, como ustedes aprecian, ya le he sacado las piedras para poderle aplicar el abono completo en el follaje y también acá. Aquí ya le apliqué 5 gramos del abono foliar que tenía, que le mostré anteriormente, en un litro de agua. Voy a utilizar la cantidad necesaria para colocarlo en mi planta. Recuerden no aplicar mucho, porque si no, vamos a quemar la planta. Ya aquí le aplicamos y en la tierra. Bueno, este es todo. El resto de producto que no sobró, porque hicimos bastante, lo aplicamos en el resto de plantas. Esta planta se las voy a ir mostrando cómo va la recuperación en los próximos videos. Y esto, la reproducción, también se las voy a ir mostrando. Y esta reproducción se la voy mostrando a medida que va avanzando su crecimiento. Esto, yo lo voy a cortar aquí, dos. Aquí les voy a cortar dos. Y esto yo lo voy a dejar en este vasito con agua. Esta planta que tengo aquí es el Spatifilium. Miren lo hermosa de sus hojas. Y también están nuevas hojitas, que están saliendo bastantes hojitas. Esta es la planta que yo hice un video anterior, donde le coloqué un huevo en la parte del interior de la maceta. ¿Sí ven? Espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!